Hacia la 1 y 30 de la tarde del pasado jueves 24 de marzo, la comunidad reportó a las autoridades la presencia del cuerpo de una persona flotando en las aguas del río Fonse, sector de la calle 15 con carrera 11. Los organismos de socorro acudieron al lugar donde divisaron el cuerpo de un adulto mayor detenido sobre una roca. Inmediatamente unidades de rescate de la policía y del cuerpo de bomberos de San Gil se dispusieron a realizar la recuperación del oxiso, logrando sujetarlo con una cuerda y posteriormente llevado a la orilla para seguir con el procedimiento de levantamiento a cargo del cuerpo técnico de investigación CTI. El cadáver fue trasladado a la morgue de San Gil para efectuar la respectiva necropsia médico-legal para su identificación. Durante los días previos a la recuperación del cuerpo se hizo un recorrido desde el puente de Hernando Gómez Silva hasta el sitio donde se presentó la inmersión de esta persona y ya la comunidad estaba alertada y precisamente el jueves se dio el aviso a la Policía Nacional y posteriormente nos avisaron al cuerpo de bomberos y en conjunto se logró recuperar este cadáver. Según versiones de algunos testigos se trata de un adulto mayor que había sido reportado como desaparecido en el río Fonse, sector del Malecón, el pasado martes 22 de marzo hacia las 10 y 40 de la mañana cuando se encontraba nadando en este lugar y producto de la corriente fue arrastrándolo hasta la mitad, aparentemente hasta llegar a una especie de remolino, lo cual generó la inmersión del sujeto, quien luchaba por salir pero sus movimientos fueron en vano, quedando por completo sumergido y sin poder ser divisado por las personas que estaban allí. Esta persona, a quien puede tratarse de Jorge Galvis, teniendo en cuenta el relato de un supuesto amigo que se encontraba con él minutos antes de lo ocurrido en el sector del Malecón, el pasado martes. El informativo Tele San Gil logró dialogar con una persona quien dice ser familiar y que en el momento de la recuperación del cuerpo reconoció a la víctima manifestando que se trataba, al parecer, de su tío identificado como Douglas Pernia Merchan, de 53 años de edad y oriundo de Venezuela. La señora asegura que su tío había sido reportado desaparecido. El señor que encontraron aquí en el red familiar mío es mi tío, Douglas Pernia Merchan. Le pedimos una colaboración a todos los zanquideños que ya lo distinguen, porque él fue un hombre de trabajo. Todos los zanquideños lo distinguen. Le pedimos un favor, no quiero dejar que mi tío no vayan a quemar ni nada de eso. Regálenos la colaboración, para aunque sea que él pueda descansar tranquilamente. La identificación del oxiso será confirmada de acuerdo a los resultados de los exámenes médico-legales. Por el momento, las autoridades no se han manifestado al respecto.